dedico esta foto a mis fans gracias hola amigos aquí hay un nuevo vídeo tenía que hacer hoy bueno pues he visto bien que me han contestado bueno desde youtube creados creadores los creadores bueno no sé no entiendo muy bien porque me pide que haga un vídeo bueno voy a hacer así de acuerdo si me equivoco bueno me pone 2020 de este año también héctor resident en 2020 no has roto los esquemas pero eso no ha impedido que la comunidad de youtube gaming haya llegado a los 100.000 millones de horas de visualización sin duda los 12.594 minutos de contenido que has subido este año han contribuido a este logro lo has dado todo y mereces que se te reconozca ha llegado el momento de echarlo en la vista atrás mi resumen del año claro ha sido un resumen de todo lo que desde que empecé bueno mis éxitos desde que llegué a youtube desde que en este canal me dice que bueno me uní a youtube hace 1563 días te pone en total los todos los días bueno y bueno que ya queda más parece que faltaba más día pero bueno supongo que es así desde que subiste tu primer vídeo hasta ahora te han llovido los me gusta vale que son 6.746 para ser exactos tu comunidad sube como la espuma te han dejado 6.001 comentarios no sé bueno y han compartido tus vídeos 2.483 veces en cifras vamos a ver un momento vale vamos de ahí va en cifras a ver 2020 en cifras has superado con creces 2020 en 2020 durante este año has conseguido 63 suscriptores en este año 63 suscriptores conseguidos y 2000 y 25.472 nuevas visualizaciones en este año en el 2020 los espectadores han pasado nada más y nada menos que 73.090 no se me equivoco 730.090 no puede ser si creo que es así si no me equivoco es que el cero me confunde un poco disfrutando de tus vídeos vale haber subido 8.866 minutos de emisiones en directo en el 2020 es un gran logro has estado impresionante bueno pues ya he dicho a youtube que iba a hacer un montaje pero bueno es lo que se me ocurre en este vídeo estoy estudiando el montaje este ahora mismo no sabía como hacer tiene que hacer este vídeo que empezaba a hacerlo y me resultaba pero bueno bueno por una parte muchas gracias por el apoyo de youtube ya veo que me han valorado no eso que me han valorado bueno está bien de acuerdo y bueno y que voy a decir pues sobre este mensaje que me han mandado pues me hace que pensar ¿no? de cada vídeo que he subido no solo aparte de los videojuegos últimamente bueno de los vídeos que he subido últimamente y de vídeos que he subido atrás he ido mejorando me he dado cuenta que he ido mejorando con mis vídeos aunque aún no es fácil todavía documento de errores y fallos también al hablar y al hacer vídeos pero he ido mejorando y últimamente he visto los últimos vídeos que he visto que he hecho yo me he fijado y me gustan los vídeos que estoy subiendo últimamente y por lo que estoy viendo en mis vídeos intento me parece que estoy intentando hacer vídeos diferentes aparte de los videojuegos ¿vale? como por ejemplo ese vídeo que hice sobre Trump de lo que opinaba y que bueno aquí estaba de acuerdo que salía ganando ¿no? y vídeos así ¿no? cosas de las cosas que opino ¿vale? no solo videojuegos cosa que videojuegos aún tengo que subir muchos tengo muchos juegos clásicos tengo muchas joyas de videojuegos que aún no he subido en YouTube ¿sabéis? en este canal y bueno y por un lado ¿qué pienso? pues valoro mucho este canal y está tomando forma como le digo mucha personalidad aparte de sus vídeos de los vídeos que pongo amigos y ya no solo eso y ahora porque ahora ahora ya ahora a partir del año que viene tendré bueno ahora en navidad tendré una camisa del canal y para el año que viene si va a salir la cosa haré un vídeo de diciendo que bueno haré ¿cómo se llama? ahora os lo digo ¿cómo se llama esto? haré un sorteo de camisas aunque le toquen pues y quien se suscriba pues se llevará una camisa gratis del canal aunque le guste bueno todo el mundo le va a gustar las camisas se supone que bueno cada uno tiene su gusto pero bueno que le guste mi canal pues se llevará una camiseta ¿verdad? los camisetas y aún más si se suscribe también a mi canal pues aún más también esto es la gente que se suscriba también se llevará una camiseta ¿de acuerdo? no solo a que la gente que le toque un sorteo ¿vale? lo hago para la gente que se suscriba para la gente que se suscriba al canal de momento hasta esto hasta el año que viene no hay nada todavía ¿vale? y bueno desde que empecé mi primer vídeo yo tuve bueno me hizo ilusión tuve suerte de crear esta cuenta de Google me costaba muchísimo tuve que inventar un correo electrónico luego la contaseña creo que me costaba más y al final la conseguí bien la contaseña ¿de acuerdo? a ver no tengo mucha experiencia en lo que bueno tengo que coger experiencia haciendo vídeos ¿vale? de cada vez estoy más interesado me toco las cosas cosas más diferentes cosas más bueno tengo aporte muchas ideas por subir vídeos también aparte de mis vídeos de broma ¿no? de los muñecos y cosas así ¿no? que están muy bien ¿verdad? pero bueno lo que digo que empecé cuando empecé con este canal cuando ya creé mi cuenta y eso bueno empezaba con videojuegos ¿no? cosa que al principio la mayoría de vídeos que tengo en el canal tiene una visualización cuatro visualizaciones se supone que a lo mejor hubo un problema de que no a ver aún no tenía audiencia era nuevo en el canal supongo y subía muchos vídeos de golpe ¿verdad? de videojuegos creía que no contaba eso y ahora no ahora ya me bueno ahora porque ahora ya entonces ya no subo tantos vídeos ahora subo uno también pero bueno estaba acostumbrado me gustaba subir muchos vídeos al mismo tiempo si el mismo día tenía tiempo podía subir cuatro o cinco vídeos y ya estaba bueno pero no siempre ya con el tiempo me cansaba y ahora pues ahora subo uno ¿de acuerdo? y bueno así empecé yo en el principio esos son los primeros vídeos que subí de videojuegos y ahí lo veréis son bueno juegos como Resident Evil que son de los primeros está el Uncharted nuevo que salió en la Play 4 también también subiendo toda la historia y bueno en este canal pues enseño todos mis hobbies lo que me gusta ¿no? por una parte es una cosa que disfruto en el día a día también ¿no? para mí los videojuegos no es un vicio es una cosa que disfruto porque me gusta como el dibujar ¿no? también solía dibujar bueno hace no os acordáis ese vídeo que subí de los dibujos bueno era muy joven era un chaval todavía y bueno no están mal ahí están los dibujos no se han acabado ¿no? están sin acabar no sé si algún día seguiré con la historia es interminable no estoy interminable ¿sabéis? y bueno ya lo consiguió empezando con vídeos ¿no? diferentes y bueno no sé qué más a ver también aparte os doy agradecer a todos los que sois suscritos y los que hayáis apoyado este canal me parece muy bien ¿de acuerdo? simplemente porque a mí lo que más importa de este canal es no es por el dinero ni lo que pueda ganar no es eso no va por ahí el pozo no es por el dinero sino que sí que me interesa que este canal tenga en su día una audiencia se lo merece ya ¿no? y ya intento a ver intento ser más creativo a la vez que estoy siendo más creativo y tengo más ideas no todos los días tengo ideas ¿no? en subir algo diferente pero lo que intento demostrar es que tengo mucho interés en mi canal y tengo mucha ilusión sobre mi canal porque lo que estoy haciendo me está gustando mi canal ya sé con esos bueno con mis errores con mis fallos pero me gusta subir los vídeos que subo ¿vale? pero bueno no estoy hablando del dinero el dinero pues es otra cosa ¿de acuerdo? y bueno y había una respuesta en el mensaje que bueno ahora que lo opino bueno lo pienso bueno no lo voy a decir pero bueno lo digo que si me ponía un mensaje de que si yo tuve podría mejorar en qué pero bueno no sabía qué poner y está bien que manden mensajes ¿vale? para que los los que subimos contenido nos entendemos ¿de acuerdo? porque está bien a mí me mandaban mensajes lo que pasa que yo al principio no me enteraba pero bueno sí claro cuando yo tuve una cosa o que me den una solución en alguna cosa yo tuve pues sí que me den un mensaje porque a veces hay cosas que por ejemplo hay una cosa que me mandan un mensaje que no entendía de sobre no sé me mandan un mensaje o no sé que tenía que mirar en bueno la tarjeta Paypal que tenía bueno que creí yo para la tarjeta digital que tengo en el nombre y bueno no sé si te resuelto la tarjeta pero bueno no sé ya me explicarán si hay algún problema en alguna cosa o de otra que me digan lo que falta porque no sé a lo mejor no me doy cuenta y no lo sé no entender bueno pues eso bueno pues no sé qué más explicar en este vídeo no quiero acabar ya no sé qué más decir espero en este canal lo mejor porque aparte que disfruto subiendo vídeos espero lo mejor en este canal y lo que me falta por subir de acuerdo porque esto es solo el principio para mí amigos y para mí los juegos subir los juegos al canal también para mí es como una nueva experiencia al día al día porque estás subiendo un juego en modo historia por ejemplo y te están viendo en directo con un amigo o sea estás hablando y estás pasando un juego a ver es como siempre será una nueva experiencia en los videojuegos en directo de acuerdo yo sé que lo veo interesante de acuerdo y no sé qué más decir amigos creo que ya me estoy quedando sin cosas ya este vídeo yo he ido a por el mensaje que me han mandado en youtube así que estoy haciendo este vídeo y y que me las puedo decir muchas gracias a todos y aún me falta mucho por hacer aquí en este canal amigos nunca lo voy a dejar supongo que nunca lo voy a dejar de youtube porque voy a hacer dejar de youtube de momento no sé cosa que es lo que digo estoy falto de información sobre youtube porque youtubemente por eso digo que necesito que me manden mensajes sobre hay cosas que no están arregladas en mi canal por ejemplo y que no tengo en cuenta a lo mejor no tengo en cuenta y hay que arreglar algunas cosas de acuerdo ellos saben que estoy subiendo vídeos de acuerdo y si hay algo que está mal ellos lo saben y por eso necesito que me comenten de acuerdo hay que ser un mensaje porque creo que lo mejor es un mensaje a mí no me mostraría que llamaran pero prefiero mejores mensajes me acuerdo pero es mejor así no sé amigos ya está bueno sí que todo bueno aún tengo que mojar mucho todavía y no sé que más decir amigos este vídeo va sobre el mensaje de mamá de youtube no sé youtube creatos creadores los creadores y no sé qué más decir amigos he leído el mensaje de los buenos de todos los mensajes que tenía en total y las visualizaciones como he dicho antes no estaba mal en verdad eso que me han estado valorando vamos que han visto desde el principio de que empecé hasta bueno todo mi recorrido ¿verdad? desde que empecé y me han valorado de todas mis organizaciones mis suscriptores de todos los suscriptores que hay suscritos está bien está bien que hagan estas cosas porque así las puedo ver y está muy bien la valoración que ponen a mi canal te ponen el total de visualizaciones y esto y no sé si esto es lo que quería yo tuve creatos que es lo que quería que hiciera era este vídeo pues lo he hecho amigos así que este vídeo ya aquí se queda este vídeo amigos es lo que quería que subiera no me se ocurre otra cosa eso es lo que iba a hacer este vídeo y muchas gracias a todos este vídeo va por eso no sé qué más decir si me se escapa algo qué más puedo decir este vídeo supongo que este vídeo cuando ya no creo que lo pueda crear porque si lo hace un poco más largo no creo que lo pueda crear amigos y bueno ahora he visto los últimos vídeos sobre playstation 5 disbox las últimas consolas que no sé amigos que no sé creo que también tengo que hacer vídeos estaba ilusionado de hacer vídeos sobre el cine y más vídeos y lo del museo estos de los dinosaurios si quería hacer un vídeo o dos vídeos a ver cuando se puede ir nunca hay un museo en verdad solo que la fue idea de mi sobrino pero bueno ya empezó esto del COVID y ya no lo pudimos no sé si está abierto ya o ya se puede ir pero bueno mola hacer estas cosas subir vídeos es interesante comentarlo y eso en el museo y en el cine están muy buenos estas cosas lo sabéis y no sé qué más amigos ya no sé qué bueno por mi opinión muchas gracias a youtube de creatos ¿vale? muchas gracias pero bueno sé que este canal le falta mucha audiencia además por los vídeos a medida de vídeos que no han llegado no han pasado ni cuatro visualizaciones están ahí hay cuatro visualizaciones que no los ha visto casi nadie y estoy hablando de los primeros vídeos y no os borro esos vídeos porque son juegos originales sabéis y no sé no sé algunos no os borro ¿no? ya porque ya acompaña al canal no sé no estaría bien que lo borrar ahora ya supongo que me en esos juegos en esos vídeos muestro cómo se hacen algunos puzzles y eso y no vale a pena borrarlos para que no sepa jugar a ese videojuego ve el puzzle ¿entendéis? en ese vídeo por eso no borro y vale la pena dejar ese vídeo intacto en el canal y bueno pues ¿qué más se puede decir? ¿no? este vídeo va sobre lo que me han mandado en este mensaje amigos ¿dónde estaba? a ver un momento vamos aquí pone Héctor Hesse en tu resumen en el 2020 ya está aquí esto es lo que he comentado ¿vale? yo obtuve creators es un mensaje que me han mandado en youtube creators lo pone aquí eso también y nada lo que digo lo que he ido antes 2020 nos ha roto los esquemas pero eso no ha impedido que la comunidad de youtube gaming haya llegado a los 100.000 millones de horas de visualizaciones sin duda los 12.594 minutos de contenido que ha subido este año han contribuido a este logro lo has dado todo y mereces que se te reconozca ha llegado el momento de echar la vista atrás y bueno mis éxitos desde que llegué a youtube y lo que he dicho antes me uní a youtube por ejemplo en 1593 días desde que subí primer vídeo hasta ahora desde que subí el primer vídeo hasta ahora te han llovido los me gusta 6.746 para ser exactos muy bien ¿verdad? como manera sube como a espuma te han dejado 600 no 6.001 no 6.001 6.001 comentarios 6.001 comentarios pues creo que son 601 comentarios que me confundo con el perdóname no no son 6.001 comentarios 6.001 comentarios que me equivocado perdóname compartido y han compartido mis vídeos 2.483 veces amigos ¿vale? lo vuelvo a leer porque es el mensaje que me ha mandado yo tuve creatores ¿vale? has superado con creces el 2020 durante este año has conseguido 63 suscriptores lo he hecho antes este año he conseguido 63 suscriptores este año 2020 y 25.472 nuevas visuaciones ¿vale? a ver en el 2020 los espectadores han pasado más nada nada más menos que 73 630.000 a los 730 1.090 que me quiero estoy equivocando 73 1.090 minutos disfrutando de mis vídeos es que me confundo con el número la tasa porque me confundo un poco haber subido 8.866 minutos de emisiones en directo en 2020 si eso sí porque en directo os he dicho bastantes de muchos juegos como Call of Duty bueno todo viceversa es un gran logro que has estado impresionante bueno sí no ha estado mal mi osobe del año los desafíos de 2020 te han te han demostrado lejos de eso has conseguido levantar el ánimo de la comunidad gracias por ser una fuente inagotable de inspiración hace una captura de pantalla e incluye el Asgard para compartirla con tus fans con tus fans si la foto no lo entiendo porque es lo único que... amigos. Has conseguido levantar el ánimo de la comunidad. Gracias por ser una fuente inagotable de inspiración. Haz una captura de pantalla e incluye el asnistal en su red de lo cual compartula con tus fans. De acuerdo. Vale, pues ya está, aquí he acabado el vídeo. Aquí hay unas imágenes que... Amigos, muchas gracias a todos. Y bueno, y lo que digo yo, aún me queda mucho por hacer en este canal. Esto es solo el principio. Vale. Así que nada, dejo este vídeo y muchas gracias a todos los fans que me están siguiendo. Así que, amigos, os sigo animando a que os activáis al canal. Y pues de este... Solo agradezco a Youtube Creators sobre este mensaje. No hay nada más que se me ocurra. Así que, amigos. Así que, ahí va hasta este vídeo. Así que, ahí va hasta este vídeo. Dedicado a los fans y... A todos los suscriptores. Y todos los que estáis viendo este vídeo. Hasta luego. Venga. Amigos. Gracias a todos por acompañarme todos estos años. Y dedico esta foto a los fans. Y... 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 ...